¡Hola amigas y amigos! ¡Bienvenidos! El día de hoy traemos la predicción de Virgo para este 2022. Mi querido Virgo, tenemos muchas renovaciones, muchos cambios, muchas bonanzas mi vida. Entonces necesito que te prepares, que seas, como dicen los cabalistas, la vasija perfecta para recibir todas estas bendiciones. Venimos de años en los cuales sufriste muchos problemas económicos y muchos descalabros. Tuviste mucha renovación y todos estos cambios para ser un signo de tierra, evidentemente fue algo muy doloroso y muy problemático para poderte sentir a gusto. Este es un año en el que van a haber más cambios, mi vida, pero estos cambios son enteramente para bien. Pero necesito que estés con la flexibilidad adecuada para adaptarte a los cambios y disfrutarlos. Mira cielo, todos estos cambios que han estado habiendo en tu vida a lo largo de estos últimos 3, 4 años, precisamente han sido para enseñarnos algo. Tenemos que aprender a ser flexibles, tenemos que aprender a tener estabilidad, pero también aprender a tener este movimiento, esta fluidez, esta inestabilidad también. Tenemos que adaptarnos a todo. Recordemos que el que sobrevive siempre en la naturaleza no es el más fuerte, es el más adaptable. Entonces aprende a ser adaptable, mi querido Virgo. Sé más empático contigo, más empático con las demás personas. Aprende a fluir. Este año va a ser un año muy emocional, es un año muy lleno de subidas y de bajadas emocionales. Vas a tener grandes sorpresas, tanto para bien, que vas a tener las felicidades más grandes, probablemente incluso de toda tu vida, como para catarsis, cosas fuertes, aprendizajes nuevos, gente nueva que llega y trae en tu vida grandes felicidades, gente de tu pasado que se va, probablemente familiares, decesos familiares, divorcios. Entonces, adáptate, mi vida. La vida es así, tiene muchas altas y tiene muchas bajas. Y el que tú te resistas o te enojes o te resistas, si la palabra es que es resistirse, te friquee el cambio, no ayuda en nada. Por el contrario, a ti mismo te meten situaciones en las que no vas a poder fluir. Acuérdate que el dinero es muy emocional. El dinero, si tú estás bien, cómoda y tranquilamente en cuanto a tus emociones, el dinero te llega y te rinde. Si tú estás mal, de malas, enojado, si tú no estás fluyendo energética emocionalmente, el dinero también se sala. Entonces, ayúdame con eso, Virgo. Estate tranquilo, estate contento. Tú eres un signo sumamente intelectual y un signo de mucha sabiduría, de mucho conocimiento. Ocupa todo ese conocimiento que tienes, toda esa sabiduría para ayudarte, para recrearte, para llenarte de nuevo a ti mismo de grandes bríos, de grandes alegrías, de grandes triunfos, mi amor. Te lo mereces. Necesito que te pongas tú solito en la sintonía adecuada. Virgo es un signo muy culto, es un signo muy perfeccionista. Virgo es un signo muy curioso. Lee mucho, aprende mucho de cosas que en este momento te ayuden a renovarte mental y emocionalmente. Hay grandes libros, grandes autores, grandes terapeutas, coach, etc. Paulo Coelho tiene unas novelas deliciosas que como quiera te dejan un sabor de boca riquísimo y un mensaje y un aprendizaje delicioso. Walter Rizzo también. Que si no tienes tiempo o no puedes leer, existen los audiolibros, mi vida. Tengo amigas maravillosas, incluyéndome a mí misma, que por ejemplo cuando estamos bordando, cuando estamos manejando, cuando estamos haciendo el quehacer, te pones el audiolibro y ya lo hiciste. De verdad, es una maravilla. Yo soy muy táctil, a mí me encantan los libros para estarlos subrayando, pero si por tu trabajo o por tus ocupaciones no puedes tener el libro, escucha los audiolibros. Aquí en YouTube hay maravillosos libros en muy diversos canales. Entonces, escucha el audiolibro. Insisto, hay mucho de donde te puedes ayudar a ti mismo. Entonces, encárgate, mi amor, de segregar tus propias endorfinas, tus serotoninas, tus dopaminas, tus oxitocinas, tus hormonas de la felicidad. Ten hobbies, ten terapias ocupacionales. Todos los días haz algo que llene tu alma, tu mente, tu corazón, tu ser de las alegrías que necesitas. De verdad, ayúdate. Este año puede ser, insisto, el mejor año de tu vida, pero depende mucho del enfoque y del estado de ánimo desde el cual lo puedas ver y lo puedas enfrentar. Te vienen muchas mejorías en tu relación de pareja. Si tu matrimonio, tu noviazgo ya estaba un poquito mal, veo que este año pudieran mejorar, pudieran reconciliarse, veo bodas, veo mucha reconciliación sentimental, mucha felicidad a tu alrededor. Si no tienes pareja este año, seguramente vas a encontrar pareja. Por ahí entre mayo y junio vas a conocer a una persona que te va a amar tal y como tú necesitas. Te va a adorar y te va a hacer inmensamente feliz. Entonces, en el amor estás súper bien. El dinero, ya te dije, te va a llegar cómoda y fluidamente. Vas a tener mucho trabajo. Pero de ti depende que el dinero te rinda tanto como debería, dependiendo de tu estado de ánimo y de la manera en la que tú estés enfrentando todas las cosas que suceden en tu vida, ¿ok? Aprende a quererte, a amarte profundamente desde la salud, como les enseñé en el curso de autoestima y amor propio. Entonces, ámate, ámate profunda y correctamente para que así también puedas amar profunda y correctamente a todos los que te rodean, ¿ok? Insisto, este va a ser un año muy bueno, sobre todo en tu relación de pareja. Entonces, este año para ti va a estar marcado del amor, sé feliz, fluye correctamente para que precisamente toda esta felicidad te agarre con la mejor sintonía. Agradece, agradecele al universo, agradecele a Dios todas las cosas que sí tienes y como te digo, todo aquello que no entiendas o no sepas cómo enfrentar, busca la literatura, busca los libros, las películas, las herramientas que te ayuden a comprender todo eso y a fluir correctamente, ¿vale? Bueno, mi querido Virgo, te mando mil besos, que este 2022 sea un año lleno de alegrías, de sabiduría y sobre todo de paz en tu alma. Que todo el dolor, que todo el sufrimiento y que todas las catarsis que estuviste sufriendo en años anteriores queden en el pasado, queden como eso, como un aprendizaje delicioso, pero que ya este año te traiga toda la felicidad, toda la tranquilidad y todas las dichas que te mereces. Te mando un muy fuerte abrazo. Me encantará saber, mi querido Virgo, cuáles van a ser tus metas de este año y cuéntame aquí abajo en los comentarios de qué te gustaría que hiciéramos videos para todo el resto del año, me va a encantar, para poderte hacer los videos de las temáticas que a ti más te llamen la atención. Bueno, les mando un enorme beso. Linda tarde, bye. Si te gustaría tener una taroterapia conmigo, por favor, ponte en contacto. ¿Qué es una taroterapia? En una taroterapia te leemos el tarot de Marsella y el tarot de Los Ángeles para descubrir, como si te hiciéramos un diagnóstico médico, por qué tienes los problemas que tienes, ya sea de enfermedad, de trabajo, de salud, de lo que quiera que sea que estés padeciendo. Una vez teniendo ahora sí que este diagnóstico, te damos todos los rituales y armonizaciones de magia blanca para que tú los realices en casa, ya sea con velas, con baños, diferentes limpias, todo de una manera muy sencilla y muy económica, no te preocupes, para que puedas arreglar tu situación. Las formas en las que podemos tener la taroterapia puede ser por Skype, por Facebook, en videoconferencia, puede ser por teléfono o puede ser en persona. Entonces, en serio, si te puedo ayudar en algo, si necesitas un consejo, si necesitas saber por qué estás viviendo o hay que circunstancia que te tiene preocupado, por favor, ponte en contacto conmigo y con gusto te atenderé. Bueno, les dejo aquí abajo en la caja de información mi correo electrónico, se llama igual que el canal, cavaguna.hotmail.com. A este correo tú me puedes suscribir y con todo gusto te ayudaremos. Les mando un enorme beso. Linda tarde. Bye. Bye.